Los jóvenes priistas en el Estado piden que se convoque al Consejo Político Electoral para que la dirigencia estatal a cargo de Santiago García López rinda cuentas de los recursos y de la debacle del partido luego del proceso electoral. Además aseguran que será el mismo consejo que en avalio deseche la designación de Gerardo Zavala Procel como contralor en el partido. Es simplemente el cumplimiento del estatutario. Lo primero es convocar al Consejo Político, el segundo es para rendir cuentas y el tercero es para que se nombre al contralor del comité. Como ustedes recordarán recién tomó protesta Santiago como presidente del partido hizo un nombramiento para un militante como contralor del comité pero ese nombramiento tiene que ratificarse por el Consejo Político, cosa que tampoco se ha hecho. Así lo señaló el líder estatal de la juventud priista Iván Alfonso Martínez quien también dejó en claro que desconoce si Zavala Procel está cobrando como contralor y aseveró que esa es parte de la rendición de cuentas que debe de hacer el comité estatal ante los priistas. Por eso parte de la rendición de cuentas, no sabemos a quién se le paga, a quién no, cuánto se le paga, cuánto se le paga. Es parte precisamente de llamar al Consejo y que se rendan las cuentas que estatutaria ilegalmente tienen que hacerse. La ley general de transparencia marca que los partidos a nivel local tienen que publicar sus tabuladores de sueldos y prestaciones, cosa que actualmente no se hace, es algo que también se tiene que hacer, no es una graciosa concesión ni es algo que nosotros exijamos fuera de la ley. Agregó que no ven ningún problema que se muestran los estados financieros porque Santiago García ha presumido que son los mejores que tienen en 20 años y es que él no llegó a saquear al partido. Es por ello que siguen cuentas claras de las cuotas partidarias, además de saber qué ha pasado con el dinero que entrega el Comité Ejecutivo Nacional y de las prerrogativas que recibe del IEC. En tanto, Arturo Martínez, dirigente de la Organización Adherente de Juventud de México en Revolución, dijo pertenecer a la corriente del senador Miguel Ángel Chico Herrera y señaló que su dirigente estatal no le cumplió a los priistas y que le faltó calidad política y moral. Con los hechos, lo que vemos es que Santiago no nos cumplió. Yo soy de la línea del senador Miguel Ángel Chico Herrera y fue muy claro diciendo yo no quiero gente del senador, aquí conmigo. El 7 de junio vimos una derrota muy frapa a nuestro partido y lo único que queremos es unidad. Por su parte, Jorge Antonio Estopellán, líder estatal de la Red de Jóvenes por México, calificó como una de bráclea los resultados de la elección pasada e indicó que no se trata de pedir la renuncia de García López porque no les corresponde, pero hizo un llamado a que haga un análisis y que cada quien asuma su responsabilidad de lo que hizo o dejó de hacer porque la realidad es que no les fue bien al partido como lo ha asegurado Santiago García. Yo no le echo la culpa a nadie y sobre todo no le echo nada más la culpa al presidente de nuestro partido. Yo creo que aquí cada quien hay que asumir nuestra responsabilidad y nuestra responsabilidad también se basa en lo que dejamos de hacer. Hoy el partido dejó de hacer estructura en sus municipios, los comités municipales dejamos de trabajar por una estructura que defendiera nuestro voto, pero sobre todo que fomentara el voto hacia el Partido Revolucionario Institucional. Edith Domínguez, Zona Franca.